Hola Marlon, ¿qué tal? Saludo para usted, igualmente para todos los talentos de Enlace Televisión, de Enlace Noticias en el Puerto Petrolero. Saludo para todos, a mi espalda al Estadio Wanda Metropolitano, Casa del Atlético de Madrid, en la capital de España. Y mi pase por acá hoy es para agradecerles a todos ustedes, primero Enlace Televisión, a Luis Francisco Serrano, Gerente General, a Yaneo Osorio, Janis Rueda, César Serrano, Pedro Severiche, a todos los amigos del Máster, a todos los compañeros de Enlace Noticias, a la comunidad de Barranca Bermeja, a los patrocinadores, creo que Enlace Televisión, creo que Pasión por el Deporte ha cumplido con este nuevo proyecto. Francia campeón, Croacia subcampeón, Bélgica tercero, un gran mundial en cuanto a organización, se ha lucido Rusia con la organización de este evento y bueno, en lo deportivo muchas sorpresas, muchos palos, al final un bonito espectáculo, una gran fiesta mundialista y deportiva la que hemos vivido en territorio europeo, así mismo durante todo el camino de regreso a casa. Ha terminado entonces el mundial, nosotros hemos terminado también nuestro cubrimiento, repito, creo que cumpliendo lo prometido, cumpliendo los objetivos y esperamos que sea de satisfacción para todos nuestros patrocinadores. Gracias, un abrazo, ya este martes en la tarde noche estaremos ya en la ciudad de Barranca Bermeja. Un abrazo para todos, continúan ustedes con más Enlace Noticias. Me despido desde el Wanda Metropolitano, Casa del Atlético de Madrid, en la capital española. Chao, chao. Cubrimiento especial de Pasión por el Deporte y Enlace Televisión del Mundial Rusia 2018 Con el patrocinio de Red Dead People A new day has just begun And I wear my colors on my back We created equal One race and a human Can't wait till the OCC Estos usuarios de la nueva EPS de Barranca Bermeja han llegado hasta Enlace Noticias a manifestar su respaldo a la labor del médico Wilson Cortés de quien se dijo labora para esa empresa prestadora de salud hasta este martes. Tenemos pues que, como usuarios, que el señor Cristian Roja Hernández, gerente de Ford Presalud, que es el ente encargado de contratar a los médicos en Barranca Bermeja, en la nueva EPS, no tengan en cuenta la renovación del contrato al doctor Wilson Cortés Tolosa. Casi un centenar de firmas fueron recogidas y enviadas a las directivas de esta EPS como a la empresa que contrata estos servicios profesionales. En este instante estamos, como haciéndoles un recorderiz al doctor Cristian Rojas Hernández, que es el gerente de Ford Presalud, para que nos tenga en cuenta al doctor Wilson Cortés Tolosa, que es un gran galeno, presta servicios de muy buena manera en la nueva EPS. Soy usuario con mi núcleo familiar y nos hemos beneficiado mucho de su sapiencia. Se dijo que Cortés es un médico que durante los dos años que lleva al servicio de la nueva EPS se ha destacado por ser un profesional honesto. Se han recogido alrededor de 92 firmas. O sea, son usuarios de la nueva EPS que si se han recogido 92 firmas significa que el galeno es un buen médico. Un gran médico con mucha experiencia en la salud y como profesional. Necesitamos que tengan en cuenta, ya llevamos copia de las firmas que se tomaron de los usuarios de la nueva EPS. Al igual que Cortés, otros profesionales de la medicina al servicio de la nueva EPS se les terminó su contrato y no les fue renovado.